Es un tigre, pareciera. No, es un tigre, es un tigre. Es un tigre, es un tigre. Porque soy una tigresa, bebé. Muy bien. Bueno, muy bien. Hoy vamos a hablar con alguien. ¿En serio? Sí, sí. Tenemos un Skype muy espectacular, un amigo de la casa, un amigo personal. Ya, lo quiero mucho, lo quiero mucho. Lo queremos mucho. Vos también lo querés mucho, de verdad. Y Canal de la Ciudad lo quiere mucho. Es un gran artista, además que buena persona, ¿no? Es el señor Sergio Gonal que nos está escuchando. ¿Vas a saber desde qué lugar? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Desde la cocina? ¿Pero desde dónde? ¿De dónde está? Hola, Sergio, querido. ¿Cómo te va? Hola. Buenas tardes. ¿Cómo les va? Bien. ¿Dónde está usted físicamente? Mirá, yo estoy en Mar del Plata, Ciudad de Mar del Plata, haciendo temporada aquí en el Teatro Enrique Carreras. Y ubiqué un lugarcito, yo digo, a ver, ¿dónde me da mejor la luz? Y encontramos este y listo. Y acá me quedé. Sí, ahí nos quedamos. Se lo ve. Se ve súper bien, ¿eh? Se lo ve muy, pero muy bien. Bueno, y vas a hacer otra presentación. No hace mucho tiempo estuvimos hablando acá de una de tus presentaciones por streaming que fue realmente espectacular y que te fue muy, 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 muy bien. Y ahora volvés. Con nada es igual. El streaming, Daniel, la verdad es que llegó con la cuarentena, ¿viste? Los que estábamos en el encierro no sabíamos cómo conectarnos con la gente y apareció esta modalidad nueva de trabajo del streaming, que era un teatro virtual, porque a mí me gustaba hacerlo en vivo en ese momento. Y ahora lo que vamos a hacer es eso mismo, pero la función de teatro que estamos haciendo acá, o sea, la estoy haciendo todas las noches, va, todas las noches no, de miércoles a domingos, en el Teatro Enrique Carreras de Mar del Plata, Entre Ríos, 1824. Pero la idea es hacer un streaming para poder acercar al público remoto, al que no pudo venir a Mar del Plata y al que está en cualquier latitud del mundo, qué sé yo, de nuestra Argentina y del mundo. Se meten en www.plateanet.com y ya tienen la posibilidad de estar viendo esta función que estoy haciendo acá, pero bueno, directamente desde el sillón de su casa. Así que me parece muy bueno. Sí, aparte porque compras una entrada y lo puede ver toda la familia. Claro. Es particular. Te quería consultar, Ser, el tema de Nada es Igual, obviamente tiene que ver con esto que vos comentabas recién sobre la pandemia, pero nos podés contar un poquito de qué se trata, digo, los hábitos nuevos o a qué te referís con Nada es Igual, como para saber un poquito. Es que ya nada es igual, Tami, ya nada, viste, todo cambió. Entonces, cuenta la historia, en este caso estoy dirigido por Carlos Olivieri, porque es una, arranca como una comedia y después tiene toques de monólogo y de stand-up, que es lo que la gente está acostumbrada a ver de mí, pero arranca con un señor que se le detienen todos los relojes en la casa y de golpe nada, no sabe qué hacer porque está en el encierro y tiene que empezar a familiarizarse con cosas que antes por ahí las tenía cerca, pero no las usaba tanto. Qué sé yo, el Zoom, llamar al delivery, que lo llamaba a los fines de semana, ahora se está acostumbrando a llamarlo todos los días, ir al psicólogo y que lo atienda por Skype. Entonces, todos estos personajes los voy haciendo yo y las transiciones son pequeños audios y bachecitos negros que me permiten el cambio de ropa. Realmente es el espectáculo que siempre quise hacer. Corro muchísimo, me estoy cambiando de vestuario cada rato, voy, salgo dentro de cada personaje, pero hago de un doctor que ahí están viendo, hago de un psicólogo que fue el que estuvo anteriormente, un delivery que es el que aparece ahora en pantalla. La verdad es que corro muchísimo, bueno, pedaleo muchísimo también y al final terminamos ya en formato de show porque es como que se flexibilizó y volvimos al teatro y entonces en el final tengo una mini rutina con la gente, pero ya todo el pasaje quedó muy divertido, muy divertido y la gente se siente identificada, se divierten, se ríen, es sano, es para toda la familia. Y nada, al final, al final, Daniel, perdóname, ¿sabes lo que quiero decir? Que tenemos que mantener el humor y la risa como dosis porque sigo sintiendo que es una buena dosis y es muy terapéutico el humor, aunque ya nada es igual, un poco el mensaje es ese. Bueno, eso es precisamente eso iba a decir, ¿no? El humor en tiempos como estos han salvado a la humanidad y la gente tiene mucho deseo y mucha necesidad de pasarla bien, de reírse y de exorcizar todo esto que nos pasó y nos vino de golpe porque nadie esperó nada de esto. Ni vos estar encerrado haciendo en tu casa ese primer streaming para Argentina y para el mundo, nunca lo imaginaste, ni tampoco ahora estar en el teatro y también estar haciéndolo por streaming. O sea, hay cosas que vinieron para quedarse que me parece que están muy buenas. ¿Y cómo lo recepciona eso al público? ¿Vos sentís lo mismo? Digamos que hay unas ganas de reírse que ya no damos más. Sí, totalmente. La gente ya entra con muchas ganas de divertirse y ya los primeros bocadillos donde el tipo está hablando que no, que no le cierran los números, le dice, escuchame una cosa, estoy encerrado en casa y no me cierran los números porque no tengo trabajo, se me están amontonando las deudas y en una parte hablando por teléfono dice, duermo como un bebé. Y el otro dice, estás tranquilo. No, me despierto cada media hora para llorar, pero es un poco lo que le pasó a mucha gente, ¿viste? Y entonces en el transitario y en la charla la gente se va divirtiendo, obviamente. El tipo que se acostumbró a echarle alcohol a todo, ¿viste? Y entonces cuenta, vengo del mercado y le echo alcohol a la mercadería, me echo alcohol yo mismo, me subo al auto, le echo alcohol a la palanca de cambio, a la botonera, al volante no, al volante no le eches alcohol. Y el otro dice, ¿por qué? Porque el alcohol al volante mata. Muy bueno, muy bueno. Y aparte contás con la dirección de Carlitos Olivieri, realmente un gran, que fue un super actor, uno de los galancitos y que después se especializó en dirigir comedias. Tuve la suerte también que me dirigiera en La Jaula de las Locas, un tipo que sabe muchísimo de la comedia, del ritmo. Imagino también, bueno, vos venís trabajándose muchísimo, pero la dirección para el actor es fundamental y sobre todo para cuando estás solo en el escenario donde, como vos decís, tengo que rematar, tengo que meter un bachecito de un negro cortito para ir a cambiar, me están pensando en lo otro, estar pensando en el remate, se transforma en algo fundamental, es tu equipo de trabajo. Claro, porque aparte cuando yo le hago la propuesta, Carlos me había dirigido en una comedia hace unos años con Emilio Dizzi, Freddy, Pablo, Pachu, estuvo buena esa, Maipi y Erika Middang, me acuerdo que estuvo buenín. Y entonces cuando le acerco la propuesta me decía, pero si vos haces monólogo, si haces stand-up. Le digo, no, pero esto es distinto, léelo. Y cuando lo leyó, le gustó, me decía, ah, está buena la idea, dale. Y enseguida se sumó y es como vos decís, te suma de todos lados, Carlitos, porque viste que te aprovecha hasta un silencio, él te dice, no, 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 acá callate la boca, aparte esos tonos que tiene él que me encanta, viste que te habla, da, deja de joder, da, acá te callás la boca y es un aplauso, y dicho y hecho, es tal cual, la verdad que la tiene muy claro. Sí, tiene el timing de la comedia, bueno, él laburó mucho, 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 mucho dirigiendo a Carlos Calvo, por ejemplo, en comedias súper, súper exitosas y a la mayoría de los comediantes y comedios argentinos. Bueno, ahora mismo, ahora mismo en Capital está presentando una con el Puma Goiti y con Jorge Suárez, creo que se llama Lo Escucho. Lo Escucho, sí, en el paseo de la plaza. Ah, mirá, yo dije Metropolitano. No, 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 tenés razón, tenés razón, tenés razón, tenés razón, es en el Metropolitano, tenés razón, tenés razón, es en el Met. Chico, ¿dónde voy a ver esta obra? No, no, en el Met, en el Met, no, pero estamos hablando con Conal, chico, por favor, por favor. Bueno, contale a la gente, entonces, lo que estamos acá, para los porteños, o para que están en tantos lugares que nos ven, por supuesto, cada vez más. Bueno, Mar del Plata también. En Mar del Plata también, ¿dónde pueden sacar la entrada para verte? Si vienen a Mar del Plata, los espero en el Teatro Enrique Carrera, de la calle Entre Ríos, 1824, ahí los voy a estar esperando de miércoles a domingo a las 22 horas. Y si quieren verla por streaming, los invito a que adquieran el acceso ya mismo, www.plateanet.com. Y si no, me buscan en Instagram. Y si no, decime dónde vivís, que te la llevo yo, la entrada, no te la ponemos. Por las dudas, me tenés que invitar a tu vivo de Instagram, que quedamos en algo nosotros dos. Sí, también. Porque no me salió la contraseña, no me invitó nunca más. Ah, no sabía eso. Qué feo eso, Sergio. Hasta hace muy poco, Daniel, hasta hace muy poco estuve de viaje yo con Tamara Bella. Ah, pa. Porque, claro, porque viste que esto de las redes ahora, uno está de viaje, ella te mostraba las pizzas que se comía, los días que llovió, lo que pedaleó con su hija, llevándola a caballito. Y yo, uno, de alguna manera viaja con el otro. ¿Viste que te pasa eso con las redes? Es verdad. Qué lindo, nos mostraste muy lindos lugares ahí en Camboriú estaba, ¿verdad? Sí, Camboriú. En cambio, aparte siempre toda vestida, ¿viste? Siempre con túnicas. Siempre, muy tapada, muy tapada. Bueno, pero ya que viajó conmigo, me robaron en el viaje, así que podemos compartir los gastos que me robaron, si querés. ¿Te robaron? No, no, esa parte no la vi, ¿ves? No, no, no la publiqué todavía. Todavía no la publiqué. ¿Te querés contar un cuento de esos espectaculares que vos tenés? Dale, dale, vamos a, dale, a ver, ¿qué te puedo contar? Te voy a contar mi preferido de los últimos días que me encanta. Es una historia muy linda, no es sexista, porque viste que hoy el humor está muy castigado, cerca de si es machista, si es feminista. El humor siempre va a nacer de la tragedia, siempre digo yo eso, ¿no? De algo que, bueno, no lo digo yo, lo dijo Shakespeare. O sea, siempre de algo malo, transformado en tiempo, lo pasás con el tiempo, le das un toque festivo, algo que a vos no te gustó, este robo que viviste vos, Tamara, me lo contás el año que viene y le vas a encontrar tintes divertidos, vas a ver, acordate lo que yo te digo. Es verdad. Escuchá una cosa, un hombre, cuarentena, se empieza a flexibilizar todo y le dicen que nada, que ya puede salir, el tipo estuvo ocho meses encerrado, va al garage, se sube a la moto y arranca, porque tenía ganas de andar en moto, ocho meses que no andaba en moto, agarra cualquier ruta, ni el casco se había puesto, no de imprudente, quería sentir el vientito en la cara, iba con una alegría, pisa una piedra y empieza a dar unos tumbos y va al parar al costado de una zanca. Se viene arrastrando como puede y pasa un auto y se baja una chica hermosa, está maravilla. Le dice, uy, flaco, le dice, qué golpe te pegaste, ¿te puedo ayudar? Y él desde el piso le dice, yo no sé si a mi mujer le va a gustar. Dice, no, por favor, vení, permítime que te ayude. Entonces lo sube al auto y le dice, ¿te puedo llevar a casa y te hago unas curaciones? Y el flaco le dice, yo no sé si a mi mujer le va a gustar. No, por favor, permítime, vamos. Entonces se van, le hace las curaciones, dice, ¿te puedo invitar una cerveza? Y el pibe le dice, yo no sé si a mi mujer le va a gustar. Y la chica le dice, flaco, relajate un poco, estamos acá vos y yo solitos. ¿Dónde está tu mujer? Creo que quedó tirada en la zanja. Muy, pero muy bueno, claro que sí. Atención todos entonces, con nada es igual este domingo por streaming. Y si estás en Mar del Plata, andá reyente con Sergio Gonal, que es una garantía, te lo decimos nosotros. Gracias, Sergio. ¿Cómo está el clima ahí para ir cerrando? Hermoso. ¿Sí? www.plateanet.com. El clima hermoso está haciendo en este momento, yo calculo, 26 grados. Ponele. Ponele. Muy bien, acá estamos con lluvia, así que mirá, hay que ir a Mar del Plata. Muchas gracias, Sergio, lo mejor para vos. Te queremos, te queremos. Mucha merda. Chau, chau. Muy bien, señoras y señores, después de este hermoso momento que hemos pasado junto a Tamara, nos vamos.